Les voy a platicar de un caso reciente que tuvimos en el despacho, un caso de éxito en contra del Servicio de Administración Tributaria o el SAT. Básicamente, es un juicio de nulidad que logramos ganar ante el Servicio de Administración Tributaria o en contra del Servicio de Administración Tributaria, más bien. Un juicio de nulidad llevado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual impugnamos en distintas etapas un crédito fiscal determinado por la omisión de diversas contribuciones. La primera etapa fue un juicio de nulidad en el cual obtuvimos una nulidad para efectos de que se redujera el monto del crédito fiscal. Es decir, digamos que si el crédito fiscal era de un millón de pesos, logramos una nulidad para efectos de que se emitiera otro crédito fiscal, subsanando los errores que tuvo el SAT al momento de emitirlo y reduciendo la cantidad de un millón a 500 mil pesos, por así decirlo. Es un éxito en primer lugar, al final obtuvimos una sentencia favorable, sin embargo, seguimos peleando más pues consideramos que todavía había ciertas irregularidades en el procedimiento de fiscalización, entre otras situaciones que el SAT había realizado de manera equivocada. Como bien sabemos, la autoridad demandada en un juicio de nulidad, cuando tiene que dar cumplimiento a una sentencia de nulidad para efectos como lo es en este caso, debe apegarse a lo establecido en el artículo 58, último párrafo, si no mal recuerdo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y emitir su resolución en un plazo de cuatro meses máximo. Es decir, nuestra sentencia de nulidad para efectos queda firme, a partir de la firmeza tiene un plazo de cuatro meses para emitir el nuevo acto en el cual ya se apegue a los términos plasmados en la sentencia y en caso de no hacerlo, pues entonces precluirá su derecho para hacerlo y se tendrá por anulado o se deberá anular esa nueva resolución. Partiendo de esta situación, resulta que nosotros notamos que a la hora de notificar esta nueva resolución, ya con la reducción en el crédito fiscal, al notificarla lo hacen de manera ilegal, pues la notificación se entiende con un menor de edad. Y ustedes dirán, bueno, ¿esto qué implicaciones puede tener? Son implicaciones delicadas y muy trascendentes para los objetivos de la defensa de esta actora. Pues, como lo sabemos, ¿no? Es de explorado el hecho que las notificaciones o cualquier acto en realidad llevado a cabo con un menor de edad, pues no tiene pálidas jurídicas. En este caso, notificación de una resolución fiscal y administrativa sumamente trascendente no es la excepción. Es muy importante que se realice con las formalidades necesarias la notificación de este crédito fiscal. Entonces, resulta que los notificadores del Servicio de Administración Tributaria acuden al domicilio fiscal del contribuyente a notificar esta nueva resolución. Al no encontrarlo en su primera visita, con base en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, dejan un citatorio para efectos de que al día siguiente se les espere el interesado o la persona que se encuentre en el domicilio para hacer la notificación, llevar a cabo la notificación y entregar el documento. En su primera instancia de visita no encuentran a nadie, dejan citatorio y al día siguiente la persona que los atiende es una persona que es menor de edad. Al ser menor de edad, el notificador no pudo corroborar su identidad ni su edad, pues no contaba con una identificación oficial, reitero, por ser menor de edad. Entonces, procedió a realizar una media filiación apuntando en la notificación algunos datos, como la apariencia física, el color de piel, color de cabello, señas particulares, una edad aproximada. Sin embargo, el notificador nunca se cercioró de que esta persona de verdad fuese mayor de edad, es decir, que pudiera otorgar cierta certeza de que iba a entregar notificación o informar al interesado del documento que estaba recibiendo. Puede parecer algo riguroso, pero la ley es muy clara e incluso una jurisprudencia exactamente aplicable al caso, que es la jurisprudencia de pleno número 19 del 2018, si no me equivoco, en la cual se establece que cualquier diligencia de notificación entendida con un menor de edad va a carecer totalmente de validez. Con base en esta jurisprudencia es que nosotros acudimos a juicio de nulidad para impugnar esta nueva resolución, pues consideramos que la notificación fue llevada de manera ilegal, con un menor de edad, y además realizada fuera del plazo de los cuatro meses que establece el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, lo hicieron después de haber vencido este plazo y por lo tanto ya había precluido su derecho para hacerlo. Ello derivado de la ilegalidad de haberla llevado a cabo con un menor de edad. Interpusimos nuestro juicio de nulidad, fue nuestro argumento principal, hubo un desfase en la notificación, nosotros la conocimos hasta después de los cuatro meses, pues se notificó ilegalmente con un menor de edad, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en específico la tercera sala regional de Occidente, nos otorga la nulidad del acta de notificación por haber sido llevada a cabo con un menor de edad, con base en la jurisprudencia 19 de 2018, y eventualmente la nulidad del crédito fiscal total, es decir, primero conseguimos una nulidad para efectos de un millón a quinientos mil, y luego de quinientos mil lo logramos anular de manera total y 100% ese crédito fiscal, pues se incumplió con este requisito de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de notificar dentro de los cuatro meses el cumplimiento de la sentencia. Al final, logramos que nuestro cliente no pagara este crédito fiscal, que además tenía otros tantos vicios en su procedimiento de fiscalización, y además de fondo en específico con las contribuciones que se estaban reclamando, y además la cereza en el pastel fue estas ilegalidades llevadas a cabo por el SAT de notificar resoluciones con menores de edad que no cuentan con la capacidad para comprender y para ejercer esos derechos que implica y obligaciones que implica el hecho de recibir una notificación tan trascendente como lo es una notificación en materia fiscal. En conclusión, podríamos decir que es posible ganarle al SAT si llevamos a cabo una estrategia integral, incluso desde la fiscalización, o antes de, es más factible que podamos ganarle al SAT, además de que hay ciertos detalles y errores que el SAT aún hoy en día sigue cometiendo y que nos pueden ayudar a poder anular una resolución ilegal y así no pagar impuestos de manera injusta.